Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Oye, Miguel Ángel, aparte de lo que ya hemos contado, tú publicabas en Libertad Digital que se sumaban dos ministerios más que no estaban en esa diligencia de la Guardia Civil que yo comentaba que iba destinada a la Fundación Internacional Iberoamericana. Los dos ministerios a los que tú apuntabas eran el Ministerio Interior, nada más y nada menos, y el Departamento de Carolina Darias. ¿Cuál es la información sobre esos dos departamentos, Miguel Ángel? Bueno, pues la información, Carlos, que publicábamos en Libertad Digital, pues era el propio mediador del caso, Francisco Antonio Navarro Tacolonte, habría contado a su entorno precisamente que todavía hay muchas cosas que no han salido al margen de toda la información que ha salido publicada en prensa. Es verdad que desde hace semanas se habla de varios ministerios, de varios ministros, se habla de asesorías. Pues bien, según la información que contábamos en Libertad Digital, el mediador habría contado a su entorno que los dos ministerios involucrados al menos, y hablamos de al menos, serían el Ministerio del Interior de Fernando Grande Marlaska y el Ministerio de Sanidad de Carolina Darias. Y la verdad es que Carlos tiene mucha relevancia precisamente porque hay que recordar que uno de los puntales, uno de los principales implicados en esta trama es Francisco Espinosa Navarro, ese general de la Guardia Civil, que desde luego, según los investigadores y de todos los informes policiales que hay incluidos en el sumario del caso mediador, figura como una de las piezas clave de la trama empresarial de este caso mediador. Y por otro lado, pues la propia Carolina Darias, el Ministerio de Sanidad, porque ya ha aparecido mucha información sobre la Consejería de Sanidad canaria, se da también la casualidad de que Carolina Darias va a dejar el Ministerio y va a ser candidata, con lo cual esta información que de momento solamente se ha asomado la patita y que podría haber más detalles, más información próximamente, desde luego podría ser un misil, un torpedo en la línea de flotación del gobierno. Claro, Miguel Ángel, por cómo lo menciona el mediador, yo tengo la sensación de que efectivamente él está aludiendo a una nueva hilera de información. Es decir, no está hablando de lo que ya tiene la Guardia Civil o sobre lo que ya ha actuado la Guardia Civil, sino sobre cosas que están por salir. ¿El Ministerio de Grande Marlasca estaríamos hablando de determinados contratos que afectarían al propio general o podríamos estar hablando de más contratos? Yo creo que podríamos estar hablando de más contratos, Carlos. Yo creo que aquí todavía no se sabe más que la punta del iceberg, como ha dicho el propio mediador. Y hay que tener claro, Carlos, que a pesar de lo polémico que está resultando ser este mediador, Antonio Navarro, que está haciendo tours mediáticos y que sale prácticamente en dos o tres entrevistas, lo que nos dice el sumario y lo que dice la Guardia Civil y la Policía es que todo lo que ha declarado este hombre en sede judicial se está cumpliendo, se está viendo refrendado por el contenido de su teléfono móvil. Y eso es la clave, Carlos. Cuando este hombre está soltando gotitas y que él luego dice que obviamente esto se va a ver refrendado más adelante es porque obviamente hay información en esos dos teléfonos móviles que él mismo entregó voluntariamente a los investigadores de 120 gigas de información con más documentos, con más vídeos, con más imágenes que, como él dice, van a corroborar su versión. Desde luego hay una crisis absoluta. Hay que ver el nerviosismo que hay en el Partido Socialista, en el gobierno, y precisamente lo que nos contaba desde ese entorno del mediador es que esto afecta a los ministerios. No solamente afecta al grupo parlamentario socialista, sino que afecta a los ministerios, afecta al gobierno y por ello Pedro Sánchez, digamos, aunque le ha costado, pues ya ha cogido o está intentando coger el toro por los cuernos porque obviamente esto puede ser una bomba de relojería. La cuestión es si va a dar tiempo, Carlos, a que conozcamos toda esa información antes o no de las elecciones porque son muchísimos gigas de información y obviamente los investigadores van a tardar meses en poder recopilar y hacer esos informes. Fíjate, has mencionado una cosa que es importante. Carolina Darias es la candidata del Partido Socialista a Las Palmas. Por lo tanto, tenemos todos que presuponer que Carolina Darias estaba en un contacto más que permanente con su partido allí. Si no, ¿cómo te presentas como candidata? Si no, ¿qué te lo han dicho antes de ayer? Para que no pudieras preparar ni tu guardia de corps, ni tus asesores, eso no cabe en cabeza alguna. Por lo tanto, tenía que llevar al menos un año, año y medio, en el que hubiese tenido una información de prepárate que sales. Bueno, pues un año es justo lo que nos acaba de decir uno de los periodistas canarios que hemos entrevistado, que era el momento en el cual ellos empezaron a tener conocimiento de que el mediador, Navarro Tacoronte, no solamente había empezado ya a cantar, sino que incluso había empezado a avisar al Partido Socialista. A partir de ese momento, pensar que el gobierno no tenía conocimiento, cuando una de las personas candidata a Las Palmas va y resulta que era ministra, es de ciencia ficción. Es decir, el gobierno debía saberlo. Yo creo que sí, Carlos. Yo creo que la verdad es que según van avanzando los días, van avanzando esa investigación y conocemos más detalles, nos van encajando muchas piezas. Nos van encajando piezas, obviamente hay nombres que todavía quizá no han salido a los titulares, pero que todos tenemos en mente que tenían cargos relevantes en el Partido Socialista, que precisamente venían de Canarias y que de repente de la noche a la mañana hubo según qué cambios estructurales, organizativos, eso es lo que nos vendieron en el Partido Socialista. Esos nombres están encima de la mesa, todavía no han salido, pero quizá sabiendo que el gobierno sabía esto por lo menos desde hace un año, que es obvio que lo sabía, pues ahora nos van encajando las piezas. Con lo cual yo creo que esto va a ser una bomba de relojería, un contrarreloj entre los investigadores y el gobierno y esas elecciones. Y desde luego, si da tiempo por lo menos a que salgan algunos informes más avanzados sobre el contenido de los teléfonos móviles, yo creo que podría ser la gota que colmara el vaso y que acabara con el gobierno. Porque esto, desde luego, tiene pinta de que no solamente son cositas que afectaban a Tito Berni, al diputado socialista canario. Esto parece que va más arriba, que había contactos también con los ministros y desde luego así se encuentra el Partido Socialista y así se encuentra en ese estado de nerviosismo el propio gobierno. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte y enhorabuena por esas informaciones. Un abrazo, Carlos, encantado.